Padre del Gato Cuba recuerda que Melisa Paredes faltó a su matrimonio, debió ser inteligente y pedirle perdón. Jorge Cuba, ex suegro de Melisa Paredes y padre de Rodrigo Gato Cuba decidió romper su silencio y volvió a reafirmar que la única culpable de haber deshonrado su matrimonio es la ex conductora de América hoy, quien además debería pedir disculpas por su comportamiento. Hay una causal de divorcio muy claramente establecida por impidilidad, ella quiere limpiar su imagen que ha sido manchada por su conducta, la que tiene que pedir disculpas es ella, ella fue la que cometió el error, ella es la que ha faltado al matrimonio, comenzó diciendo para el programa Amor y Fuego. En ese sentido, el político aseguró que la actitud retante de la modelo no estaría dejando llegar a un acuerdo medio por el bienestar emocional de la pequeña hija que tienen en común, ella y el futbolista. Ella solita está cometiendo error tras error cada vez que sale a hablar con la prensa, no sé si por impulso propio o mal asesoramiento de sus abogados. Eso que ustedes han percibido también lo ha percibido mi hijo, la abogada y lo hemos conversado, pero eso no nos preocupa, pero sí nos molesta porque con esa actitud no va a permitir llegar a una conciliación, que sea lo menos la niña para mi nieta. Por otra parte, Jorge Cuba señaló que acompañará a su hijo hasta el final de este proceso legal, pues toda la familia lo viene apoyando, así también como gran parte del público televidente. Él cuenta con el respaldo de toda la familia y creo que de toda la opinión pública, porque él no es el que ha causado este problema. Este problema lo ha causado la otra persona y lo peor de todo es que esta otra persona, en vez de ser inteligente y decir señores, me equivoqué, discúlpeme, perdónenme, hubiese ahorrado todo esto, pero ella insiste en hacerle creer a todos que todo esto se ha ocasionado por el comunicado que sacó Rodrigo y no es así. Finalizó diciendo, de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.